ángel guardián cómo puedo cultivar el amor y la compasión en mi vida primero debes empezar por ti mismo aprende a amarte y respetarte a ti mismo cuando te aceptas tal como eres eres más capaz de aceptar y amar a los demás pero cómo puedo superar sentimientos negativos como la ira y el resentimiento aprende a perdonar el perdón no significa que lo que te hicieron está bien sino que ya no permitirás que ese evento te controle el perdón te permite dejar ir la ira y el resentimiento para poder encontrar paz en tu corazón cómo puedo practicar el amor y la compasión en mi vida diaria empieza por ser amable y compasivo contigo mismo trátate como tratarías a un amigo querido luego extiende esa amabilidad y compasión a los demás sea amable y compasivo con todas las personas con las que interactúas pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto en la vida de alguien más hay alguna otra cosa que pueda hacer para cultivar el amor y la compasión sí siempre hay más que puedes hacer practica la gratitud agradece todas las bendiciones en tu vida grandes y pequeñas la gratitud te ayuda a encontrar alegría en lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta y cuando encuentras alegría en tu vida eres más capaz de compartir esa alegría con los demás